Tuve que luchear en mi juventud Tuve que luchear en mi juventud Ayude a mi padre aquí así como tú Ayude a mi padre así como tú Así como tú Ayude a mi padre Ré, 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 ré ¡Un ocho sentado! ¡Nubirosa! ¡En honor a tu padre! ¡Y mi conexión, David! Ay, Dios mío, caramba, por favor te pido Ay, Dios mío, caramba, por favor te pido Ayuda a mi padre que no lo eche al olvido Ayuda a mi padre que no lo eche al olvido Ayuda a mi padre ¡Ey, ey! ¡En esta ocasión! ¡Cuidale, que dale! ¡Subiendo! ¡Exo! ¡El espectáculo! ¡Graculo! ¡Graculo! ¡Ey, ey, ey! ¡Graculo! 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 ¡Vete! ¡Popiwái! ¿Ve? ¡Popiwái! 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 ¡Sigue ahí! Los que están gozando Los que están disfrutando Sube la mano ¡Activa-sión! ¡Vale, vale, vale ¡Dale! 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 ¡Uy! ¡Yo! ¡What the fuck! ¡Ay yo! ¡What the fuck! ¡Manliga! ¿Estás listo? ¿Estás listo?